No habría podido, en este caso, incorporarse al país vecino de Perú. Por esta circunstancia, ante la molestia significada, ha sido trasladado a un centro médico de esa localidad, donde en horas de la mañana prácticamente ya se ha noticia de su muerte a partir de una peritonitis y que en todo caso, reitero, son circunstancias muy desafortunadas para estas personas que están en circunstancias migratorias. Se trataría de un ciudadano haitiano que formaba parte de un grupo de migrantes que habían entrado al país de manera ilegal con la finalidad de llegar al vecino país del Perú. Informe preliminar da cuenta que el ciudadano haitiano habría tenido afectaciones por el cambio de temperatura. El hecho se encuentra en etapa de investigación. Se ha podido constatar que habría ingresado de manera irregular a nuestro país, probablemente por el lado del departamento de Santa Cruz y estaría en esa travesía probablemente a la República del Perú y que habría sido abandonado con nacionales y que ante esta afectación tiene este desenlace. De momento se encuentra contenido en la unidad de tanatología de la ciudad de La Paz, donde ha sido trasladado, reitero, a los fines también de posibilitar que habría acontecido respecto a este deceso curioso y que obedece también a una migración, diría, irregular que desarrollan algunos de estos ciudadanos.